Han pasado unas pocas horas luego que Lionel Messi indicara que su futuro estará en el Entre-Miami de la Major League Soccer, MSL, y ya se empieza a notar el efecto de su llegada. Aunque todavía no se ha oficializado la incorporación del astro argentino al equipo de la Florida, ya los aficionados han enloquecido por ver a Messi vistiendo los colores del Entre-Miami. De hecho, en tan solo horas las entradas para los próximos encuentros del equipo de la MLS se han agotado, tal como es el caso del encuentro amistoso del próximo 21 de julio, cuando el Inter-Miami se enfrenta al Cruz Azul de México. Se especula que en ese partido debutaría Lionel Messi con el conjunto estadounidense. Las entradas para el juego se cotizaban en unos 29 dólares, y ahora se encuentran por encima de los 400 dólares, según el portal especialista en boletos de eventos, TicPic. Las entradas más baratas para el DC United Entre-Miami del 8 de julio se venden por 95 dólares, mientras que los billetes para el St. Louis City Inter-Miami del 15 de julio ya tocan los 250 dólares. Además, el periodista de TV3 en Estados Unidos, Francesc Garriga, aseguró que hay entradas para los partidos del Inter-Miami que se están poniendo en reventa con un valor siete veces superior a su precio real. Sin haberse confirmado el fichaje, la reventa ya multiplica por siete el precio de algunos tickets, indicó Francesc Garriga. Se espera que en las próximas horas se oficialice la llegada de Messi al equipo de la MLS, luego que el mismo jugador lo afirmara en una entrevista con el diario Sport. El Encho Miami publicó un video en sus redes sociales, en los que muestra algunos titulares de prensa que hablaban sobre el futuro del argentino. En el audiovisual el equipo insinúa que Messi dio el sí para vestir su camiseta, y dan a entender su fichaje con el conjunto estadounidense.